Exposición Antología Breve, Carlos Pellicer López en la Casa de Tabasco en México. México, Distrito Federal, a 4 de noviembre del 2015. Antología Breve Carlos Pellicer López, 50 años en la plástica es el título de la exposición retrospectiva del destacado pintor e ilustrador, con la cual celebra medio siglo en la plástica y que será inaugurada el jueves 5 de noviembre a las 18.30 horas en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer. Esta muestra pictórica es organizada por la representación del gobierno de Tabasco en el Distrito Federal, como parte de la política cultural de difundir y promover las obras de reconocidos creadores en la capital del país. Carlos Pellicer López, sobrino y herdero universal del célebre poeta tabasqueño, nació en la Ciudad de México en 1948. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas entre 1966 y 1970, desde entonces ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales en varias entidades del país y en los Estados Unidos principalmente. Entre otros reconocimientos a su labor artística, en agosto del 2014 recibió el Premio Juchimán de Plata 2013, en el campo de artes y letras que otorga la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La Casa de Tabasco en México, se encuentra ubicada en la calle de Berlín número 33, esquina con Marsella de la Colonia Juárez en la delegación Cuauhtémoc. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo viernes 24 de noviembre. La entrada es libre.